...y lo que vamos a enfrentar de aquí a algunos años, la escasez de agua por el derretimiento de los polos, las enfermedades infectocontagiosas, los desastres naturales, el reto de abastecer alimentos y educación a toda la población. Entonces, todo eso implica un conocimiento científico y para eso también tenemos que ayudarnos de lo que es la naturaleza, la ciencia, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Muchísimas gracias, Marcia. No podemos hablar de los procesos del conocimiento sin referirnos a la historia. Y dentro de lo que es la historia tenemos a grandes exponentes de lo que ha sido este proceso del estudio, de aplicación de metodología científica. Y uno de estos grandes precursores, pues, es Aristóteles. No podemos dejar de mencionarlo a él. Aristóteles ha sido un filósofo lógico, científico, encima de todo, por sobre todo de la antigua Grecia. Junto con Platón, él es considerado como los padres de la filosofía occidental. Y para que vean la relevancia de todo lo que Aristóteles ha ido trabajando y fue trabajando en su momento, ya estamos hablando de más de dos milenios y siguen ejerciendo influencia todas las corrientes y las contribuciones que fueron dadas por Aristóteles a la sociedad. Cuando les decía, algunas de las áreas en las cuales él había trabajado, pues, como científico, él se ha desarrollado en física, en mecánica, en astronomía, en matemática, geología, óptica, biología, psicología, literatura. Entonces, vean ustedes cómo el estudio de todas las ciencias en estos momentos de la época antigua, de la edad antigua, involucraba no solamente enfocarse en uno. Lo más importante también dentro de lo que ha sido Aristóteles es que él ha permitido formular ideas en todos estos campos y principalmente él decía que todo conocimiento nace de la experiencia obtenida y para esto las principales armas, las principales herramientas para tener un conocimiento y adquirir un conocimiento se basaba en los sentidos, interactuar con la realidad, seguir un instinto y la búsqueda, la razón, no en la búsqueda de una verdad absoluta, sino para intentar describir estos fenómenos que estaban siendo observados en ese momento, considerando que no se tenían muchísimas herramientas tecnológicas comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, era la búsqueda de causas, la recopilación de datos y principalmente Aristóteles nos empezó a mostrar cómo se puede utilizar todo esto para intentar describir padrones comunes en todas estas ciencias en las cuales él se desarrolló de una forma tan brillante. Ya podemos avanzar un poco en el tiempo y, de nuevo, estamos intentando reflexionar un poco sobre estos procesos de explicación de fenómenos a lo largo de la historia para darles un poco de la línea de tiempo de cómo se ha ido generando el conocimiento a nivel históricamente hablando. Y podemos quedarnos todo el día sobre diferentes exponentes, científicos, pensadores. Aquí solamente les estamos mostrando algunos de ellos que consideramos que pueden ser los que tienen que grabarse y que los tengan siempre presentes. Entre ellos, otros de los científicos que también estaban buscando explicar estos fenómenos basados en su experiencia, podemos mencionar a Kepler. Kepler fue un astrónomo matemático, aquí lo estamos observando a la izquierda, alemán. Toda su vida él trabajó para entender cómo es que los planetas se desplazaban, cómo generaban este movimiento, porque para nosotros es obvio, en su momento no lo era. Y de esa manera él describió el movimiento orbital alrededor del Sol, la trayectoria elíptica que se seguía, hasta ese momento lo que era circular parecía muy obvio, pero aquí ver una trayectoria elíptica era algo que fue completamente precursor en su momento. Y él no solo lo describió, sino que las leyes que él postuló en su momento se mantienen hoy sobre el movimiento de los planetas. Y miren cuánto tiempo estamos hablando. Otro ejemplo magnífico que tenemos es con Galileo. Galileo, así como habíamos visto, es otro que habla de todas las ciencias, ha trabajado de todas las ciencias, ha permitido complementar trabajos como el de Kepler, por ejemplo. Y algo que es interesante y que también queremos reflexionar el día de hoy, es la vocación. La vocación, porque hacer ciencia es algo que es importantísimo. Como Marcia lo ha mostrado, lo hemos estado viendo ayer, hoy, cómo hacerlo. Pero tiene que partir, nacido de un movimiento personal, de una situación, de una inquietud, que lo vamos a ver manifestado posteriormente en el método científico. Pero en el caso de Galileo, volviendo a lo que estábamos diciendo, él descubre su vocación yendo en contra de su familia. A ustedes les parecería extraño, pero en su época ellos querían que Galileo sea médico, la familia quería que sea médico, y él no quería ser médico. Entonces, él empieza a juntarse con un colega familiar que le empieza a mostrar la matemática. Y él empieza a realizar experimentos. Entonces, al realizar experimentos y asociar la teoría con la práctica, él acaba descubriendo el movimiento pendular y varias leyes asociadas a esto. Él era muy joven, a sus 23 años estaba empezando con este proceso. Y vean ustedes que en función a esto, él posteriormente ha desarrollado. El telescopio ha seguido la investigación con sistemas planetarios, como ven en la imagen, y aún a pesar de toda la historia que ustedes pueden leer sobre la censura política de la cual fue presa, todas las informaciones de la mecánica, de la óptica, que él postuló en su momento, se mantienen también hasta hoy. Y finalizando dentro de otro gran exponente, tenemos a Newton. Las leyes de Newton es algo que todos nosotros hemos estudiado, que involucra al movimiento, masa, fuerza, ha trabajado con leyes gravitacionales, y una historia bien interesante que podemos mencionar de Newton. Para que vean cómo las pandemias han azotado al mundo a lo largo de la historia, en el caso de Newton, cuando él se encontraba en la Universidad de Cambridge en 1665, pues estaba la peste bubónica sobre toda Europa, en uno de los varios ciclos que tuvo. Y pues no había otra solución que también el confinamiento. Y él volvió a una granja familiar, donde estuvo dos años confinado en una cuarentena, con toda la población evidentemente en el mismo sistema, pero él aprovechó este periodo para poder hacer muchos grandes descubrimientos. Fue un periodo bastante fructífero, se lo reconoce como uno de los periodos donde Newton generó un montón de leyes, varios postulados, varios trabajos. Imagínense, en esa época donde no existía la virtualidad, no teníamos profesores, no había acceso a la biblioteca. Aún así, Newton ha empezado a utilizar nuevamente el proceso del conocimiento, observación, tus sentidos, intentar explicar estos fenómenos basados en la experiencia. Fue un periodo muy fructífero. Fue un periodo muy fructífero y yo creo que obviamente nadie va a decir que ahora nos ensayaremos todos y descubramos la pólvora. No, sino que nos sirve como ejemplo de determinación que cada uno de estos científicos a lo largo de sus vidas tuvo que enfrentar y lo lograron. ¿Qué es lo más importante y otra reflexión que nos queremos llevar con esto? Vean que nosotros, en la actualidad, tenemos una tendencia a la especialización donde observamos y cada vez más nos adentramos en un campo del conocimiento. No existe nada malo en eso, pero sin embargo tenemos que recordar que las piezas son partes de un rompecabeza mayor. Y así como nos lo demostraban estos grandes científicos de la época antigua, donde ellos evaluaban los fenómenos a partir de diferentes ciencias e integraban el conocimiento como un todo, es algo que nosotros, como estudiantes, docentes, científicos, no podemos dejar y olvidar. Adelante, Marcia. Perdón, entonces, prosiguiendo. Los tipos de método que enlistamos a continuación son diversos porque están relacionados a diferentes áreas o diferentes carreras. Entonces, muchas de ellas estudian diferentes tipos de metodología, como el método empírico analítico, por ejemplo, el cual tiene sus subdivisiones. Existen otros métodos como el hermenéutico, dialéctico, fenómeno lógico, histórico, sistémico, sintético, lógico, analógico, etcétera. Y ahí va un sinfín de metodologías, pero a la que nos vamos a abocar ahora en este curso es el método científico. Siguiente, por favor. Bueno, gracias. Desde que el hombre está en el mundo, pues ha empezado a tener conocimientos, ¿no? Que normalmente en un principio se llaman los conocimientos comunes, ¿no? A partir del conocimiento común es que nosotros llegamos al conocimiento científico. Es decir, que el conocimiento común es la base para el conocimiento científico. Tiene un valor muy importante. Como indica aquí, es parte del conocimiento previo a la investigación y eso es muy importante, ¿no? No es un conocimiento especializado el conocimiento común. La ciencia crece a partir de este conocimiento para que ustedes se den cuenta lo importante que es el conocimiento común y también permite plantear el problema y posiblemente resolverlo, ¿no? En cambio, el conocimiento científico, tomando primero y como previo el conocimiento común, ¿no es cierto?, obtiene mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba el conocimiento científico. El hecho de que se somete a prueba es una característica muy importante del conocimiento científico, ¿no? Nosotros tomamos el conocimiento común, lo sometemos a prueba, obtienen los datos que nos acercan a la verdad que nos rodea, ¿no es cierto?, pero esto a través de todo un sistema que se llama el método científico, ¿no? Además, enriquece y llega a superar el caso con el mismo método, ¿no? Finalmente, a medida que se procesa la investigación, se puede rechazar el conocimiento ordinario o aceptarlo, ¿no? Pero después o previamente habiéndolo evaluado bajo un sistema sistematizado, ¿ya? Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos de que el conocimiento común es muy importante para el conocimiento científico, hay en la, en realidad, en la vida, digamos, de los científicos en el mundo, un ejemplo muy interesante de una científica china denominada, su nombre es Yuyu Tu, ¿no? Ella nació en Nigong, China, en el año 30, más o menos 1930, y estudió farmacología. Posteriormente, hizo sus estudios sobre medicina tradicional. Ustedes saben que, igual que a este, a este, a este lado del mundo, la medicina tradicional en la China es muy importante y tiene conocimientos muy valederos, ¿sabes? Entonces, ella hizo sus estudios también sobre medicina tradicional. Esta científica china, posteriormente, durante la guerra del Vietnam, fue invitada por Ho Chi Minh, en ese momento estaba gobernando el Vietnam y tenía la guerra en desarrollo, fue invitada para que haga estudios para encontrar medicamentos para la malaria, porque estaban siendo muy afectados por la malaria en ese momento en el Vietnam y pidió al gobierno de la China que los ayude. de esta manera es que Yuyu se puso a trabajar sobre muchas plantas de la medicina tradicional buscando justamente la respuesta para la malaria. Había trabajado, en realidad, desde el año 67 y el año 1971 obtuvo el principio activo del arte Nizarán. que es la artemicinina. Esta artemicinina, en realidad, fue un descubrimiento de esta científica y que ayuda muchísimo en la, en el tratamiento de la malaria. Como ustedes verán, fue un descubrimiento muy importante a partir de un conocimiento común que era la arbolaria china, ¿no? Las medicinas tradicionales que ellos sofrían. Posteriormente, el año 2015, Yuyu recibió el premio Nobel de medicina por este trabajo. Aquí lo que hemos querido mostrar es realmente cuán importante es el conocimiento común para desarrollar el conocimiento científico. La siguiente pregunta. Bueno, buenos días. ¿Cómo va evolucionando el conocimiento científico? Y ya la doctora Lucío, como Marcia estaba explicando, se vio la necesidad de sintomatizarse y se crea el método científico. Este método científico y la capacidad de la razón nos permite seguir avanzando en búsqueda de la verdad y la creación de modelos para aumentar nuestro conocimiento científico científico del mundo. Entonces, este método es el conjunto de normas estrictas, las cuales sirven como patrones que deben ser satisfechos para que una investigación sea considerada responsable y cuyas conclusiones merecen confianza racional. El método científico es el único procedimiento que no pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos los campos del saber. Este es imprescindible incluso para que un trabajo de investigación sea aceptado por la comunidad científica, que rige toda una actividad científica, desde la gestación de un problema hasta la definición del resultado y hasta la conclusión y la comunicación. Entonces, tenemos el método científico que iniciamos con la observación. Primero, se debe observar, se debe analizar qué es lo que estamos teniendo, qué es lo que conocemos, cuáles son los fenómenos que debemos explicar, qué está sucediendo, por qué está habiendo los problemas de calentamiento, por qué está habiendo tanta sequía. Todos los problemas que nos llevan, gracias a la observación, nos van a generar una pregunta, nos planteamos un problema. Este problema no lo conocemos, no conocemos una solución. Entonces, para poder responder a esta pregunta, debemos recopilar información precedente sobre el tema. Esta información la debemos analizar y la vamos a utilizar como elemento soporte en el trabajo, en el trabajo que vamos a realizar, tanto para la exposición del estado del arte como para la discusión. Y esta información que nosotros la conseguimos, la obtenemos del precedente del tema, la tenemos que citar en nuestro documento. Ayer estábamos viendo las formas de citación. Posterior, siguiendo el método científico, tenemos la fase de la experimentación. En esta fase, se procede al uso de técnicas especializadas, específicas, normas, para diferentes campos del saber. Entonces, en esta etapa, se va a poder realizar algunos análisis. Vamos a poder interpretar los datos. Entonces, esos datos que nosotros vamos a obtener con la experimentación, tenemos que realizar un análisis estadístico. Se debe analizar y contrastar y hacer diferentes cálculos y, obviamente, plasmarlos con un resultado, con un análisis estadístico. Y, posterior a eso, se llega a una conclusión como finalización de nuestro estudio. Esta conclusión nos va a representar lo más elemental o por qué hemos realizado este estudio y qué se concluye, qué se obtiene como consecuencia de este trabajo que se ha realizado. Como ven, es una secuencia que deben seguir este proceso mediante el método científico, el cual nos va a llevar a tener datos validados, que podemos contrastarlos y podemos volverlos a analizar en muchas formas, en muchas situaciones. Es la mejor evidencia disponible que podemos tener para poder obtener y plasmar nuestro conocimiento científico. Luego, la comunicación constituye la culminación del trabajo de investigación porque se debe expresar fielmente el contenido del trabajo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué hemos realizado esta investigación? Entonces, ahí vamos a la comunicación, a la difusión de nuestros resultados. Ahora, este método científico es flexible porque, respecto a la comprobación de la hipótesis, se puede retomar, retornar y replantear cuando una hipótesis no ha sido validada o tenemos una hipótesis y la hipótesis no ha sido comprobada. Ahora, volvemos, retomamos, replanteamos o buscamos nuevas explicaciones para poder obtener nuestro resultado. Entonces, estos procedimientos, estas normas que se deben seguir, es el método científico para poder cumplir con un estudio de investigación. Próxima, por favor. En ese sentido, acá les mostramos en esta pequeña tablita un resumen de lo que es el método científico. Seguramente existen otras características también, pero las resumimos como, por ejemplo, es un método sistemático y formalizado, ya que no se sale. No es un método que establece leyes basadas en la fe, pero que son indemostrables. Eso definitivamente no es el método científico. Este método se construye estableciendo relaciones entre lo que se puede observar y no a partir de una certeza absoluta, al mostrar esa flexibilidad, ¿no es cierto? Es decir, no, es así y es así, no. Se puede retornar a lo que debe decirle a la doctora Tango con esa flexibilidad y proponer nuevamente una hipótesis y decir, ok, no, puede ir por ese lado. Entonces, vamos a ver cómo se puede demostrar, etcétera, etcétera. Y no es un método que establece leyes inalterables que casi nunca se cumplen. Es un método también que usualmente utiliza el apoyo matemático para establecer la relación entre las variables. Está muy interligado a la matemática. Entonces, no es un método que va a agarrar y va a utilizar fórmulas mágicas que de pronto se cumplen de manera inexplicable. Es decir, ok, yo tengo un problema, llegué a este resultado, no sé por qué he llegado a este resultado, pero aquí está. O sea, ¿cómo se puede explicar ese procedimiento intermedio en lo que representa el método científico? Muchos científicos han pasado por estas fases, sobre todo los científicos, por ejemplo, un científico que les puedo mencionar de la India, un matemático, en realidad, Ramanujan, él era un matemático que, bueno, era simplemente una persona espectacular porque las fórmulas venían a su mente como granitos de arena, como él me menciona, ¿no? Pero lamentablemente cuando lo invitan a la Academia de Ciencias de Inglaterra, él no consigue ya cumplir con el procedimiento que el método científico solicitaba. Entonces ha sido rechazado por esa comunidad científica en la época en la que él vivió. Y él era un genio, definitivamente era un genio, pero no conseguía demostrar que era un final desde el inicio que tenía la propuesta de los problemas. Finalmente se da cuenta y consigue encaminar toda esa parte de propuestas, de fórmulas y de teoremas que al final se da cuenta y bueno, en la sociedad europea el método científico estaba tan... era tan rígido, digamos, para su uso y para demostrar todo, para explicar los procedimientos, los procesos, etc. y todos los descubrimientos que llegaban, ya, que finalmente él se da cuenta y consigue entrar a esa sociedad. Entonces es un método, este método científico es un método que puede deducir leyes también, pero que a la vez es sistematizado, formalizado y bien estructurado. La siguiente, por favor. Habiendo hablado un poco sobre las diferentes influencias y cómo se realiza este proceso de pensamiento, generación del conocimiento, establecimiento del método científico, nosotros ahora podemos hablar, bueno, pues la investigación, ¿a qué está vinculada? Y lo que sí podemos responder es que la investigación de forma general ha estado ligada a lo que habíamos visto, responder preguntas planteadas y que puedan incidir y cambiar la vida de la sociedad. Algo que nosotros tenemos que reflexionar también es sobre quiénes hacen investigación. Marcia nos mencionabas de las sociedades científicas, de la academia, de estas academias de ciencias bastante reconocidas. Eso es excelente, son agrupaciones que por afinidad están fomentando el proceso de la ciencia. Sin embargo, algo que tenemos que nosotros entender es que cualquier persona puede investigar. Todos nosotros tenemos la curiosidad inherente dentro y nos podemos aferrar a un método establecido, al método científico, para poder generar productos en base a la investigación que puedan tener una diferencia en la sociedad. Y en ese sentido, hemos considerado como prudente mencionar el caso del boliviano Esteban Quispe. Esteban Quispe es un joven que al verse ante la necesidad de qué es lo, dónde él vivía, cuál era la realidad de su ambiente, que es, como ustedes pueden ver aquí en la imagen a la izquierda, eran los desechos, era el botadero. Y él no tenía herramientas, él no tenía materiales para poder trabajar y construir aquello que a él le gustaba mucho, que es la robótica. Entonces, él hace uso de estos desechos y empieza a fabricar robots o recuperar y reciclar partes de estos desechos para generar un robot que se acaba mencionando como Wall-E. Esta historia trascendió fronteras, llegó hasta la BBC, mostrando, como les habíamos mencionado desde el inicio, ¿se acuerdan los primeros científicos que hemos visto? Perseverancia, observación, utilizar lo que tienen disponible en su ambiente. Y en este caso, él dice, yo quisiera ser un robot como este Wall-E, Esteban, para que pueda colaborar con la gestión de desechos sólidos y de residuos. Entonces, en este caso, ha nacido a partir de una vivencia, lo ha manifestado a través de una necesidad y ha hecho uso de todas las herramientas que tenía disponibles a su alrededor. Actualmente, Esteban está adquiriendo conocimientos más aplicados dentro de lo que es robótica. Pero vean que esta persona no ha pasado por una línea escolar de sociedades y de academias, pero sí investiga. Y de la misma manera, válida como hemos visto. Vámonos un poquito más, y aquí yo quiero resaltar también la influencia de la juventud. A veces existe la idea de que estas grandes producciones de investigación, estas mentes son personas que son muy mayores, pero sin embargo, el documento y la generación de investigaciones siguiendo el método científico, puede venir desde, y tiene que venir desde los primórios de la formación estudiantil. Y uno de los ejemplos que nosotros hemos querido traer también es justamente esto de los equipos Latinoamérica iGen, que Bolivia tiene un equipo actualmente que se ha implementado. Y este concurso internacional está basado en dar respuestas con maquinaria de biología sintética que pueda ser diseñada por cada uno de estos equipos para responder una pregunta. Y aquí ustedes pueden ver, esta ha sido la reunión del 2018, donde tienen equipos de varios países, generalmente era una reunión presencial y cada uno presentaba los prototipos que ellos habían elaborado para poder responder a la pregunta que ellos se plantearon. Entonces, este tipo de competencia se basa en el método científico, en seguir toda esta lógica que nosotros les hemos presentado para poder generar un producto. Y solamente para mostrarles uno de los productos que hemos podido ver, tenemos aquí el ganador del 2018, que era un equipo de Valencia, España, que es robot, que al final lo que tú hacías era un sistema de microfluídica que acababa diseñando una célula de forma artificial con los requerimientos que tú le des. Entonces, hemos pasado a una época donde se tiene mucho material tecnológico disponible, muchas herramientas, pero sin embargo, tenemos al método científico que nos guía y ahora más que nunca es importante inculcar la aplicación de este método científico en la sociedad, desde la persona sola que hace investigación solita, individual, hasta grupos multidisciplinarios, como es el caso de estas competencias IGN internacionales. Vamos a hablar un poco ahora, seguimos, vamos a entrar nada más a ciencias de la salud. Y dentro de lo que es ciencias de la salud, podemos reflexionar también y hablar sobre los premios que reconocen muchas de estas contribuciones en el campo científico de fisiología y medicina. Nos referimos a los premios Nobel. ¿Cómo ya en 1956 descubrimientos tan importantes como el que fue reconocido, en este caso aplicado a la cateterización y cambios patológicos del sistema circulatorio, fue realizado por estos tres doctores? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que ellos hicieron? De nuevo, ¿cómo obtuvieron el conocimiento como para poder establecer una nueva técnica como ha sido el cateterismo que ahora impacta en la vida, de nuevo respondiendo a cuestionamientos y necesidades de la sociedad? Bueno, inicialmente ellos pasaron a partir de una observación donde se había visto que en otros sistemas sí se podía introducir una válvula delgada a través del sistema circulatorio para hacer observaciones en el corazón. pero en su momento la tecnología no era tan avanzada y era un procedimiento riesgoso. Entonces ellos han pasado un proceso de experimentación donde han evaluado estas metodologías del cateter en ellos mismos y a medida que iban generando respuestas, ellos iban profundizando sus cuestionamientos. Pues ya he logrado introducir el cateter y ahora ¿qué hago? ¿Qué me puede servir esto? Pues puedo incorporar otras cosas, puedo introducir fluidos de contraste por medio del cateter que me puedan dar mayor resolución a análisis imaginológicos para observar patologías circulatorias. Entonces ustedes ven cómo ha ido la lógica del raciocinio de estas personas a lo largo del tiempo y posteriormente con la mejora de tecnología se han establecido aparatos que realizan mediciones de presión, oxígeno y todo esto a partir de la observación de estas personas de una línea de experimentación por mucho tiempo. Esto ha sido en 1956. Vámonos ahora un poquito más reciente, hablemos de 2018. En 2018 ya existía toda una corriente, ya estábamos todos por dentro del cáncer. Sin embargo, cuando estas personas comenzaron, los que recibieron el premio, ellos comenzaron a trabajar en algún tipo de molécula que podría describir la inmunología del cáncer, estamos hablando del 77. Entonces es un proceso de generación de conocimiento que se acumula a lo largo del tiempo. Y este es un resumen que habla de todo lo que sabemos el día de hoy respecto a cómo es la generación de tumores y cómo el sistema inmunológico responde ante este proceso, ya sea de matar a las células, reconocerlas, permitir la primación, el reconocimiento, la liberación de nuevas moléculas y la generación de otras células que sean específicas para reconocer el cáncer y poder matar a las células que sean anómalas. Entonces hablamos de una serie de procesos que ha demorado un tiempo en conocerse, siguiendo el método científico, y que estos dos investigadores han decidido que las moléculas que se habían descubierto gracias a estos experimentos podrían ser utilizadas para responder una necesidad de la sociedad como posibles tratamientos terapéuticos para el cáncer. Entonces ellos han generado moléculas artificiales que han venido a bloquear a los principales receptores que están participando de este proceso de respuesta inmunológica del cáncer. Entonces aquí tenemos a los dos, el profesor Allison, que es el que ha descubierto los anticuerpos contra la molécula CTLA4, y el profesor Bongio, que también ha descubierto moléculas específicas contra el receptor PD1. De nuevo, ¿qué es lo que estamos viendo? Ciencia, siguiendo el método científico, acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo, observaciones básicas, pero que en este caso han venido a ser resolutivas de una necesidad en la sociedad, en mi caso de medicina y salud, el cáncer. No podíamos dejar de hablar del premio Nobel que ha salido el día de ayer, muy emocionados con este nuevo reconocimiento. Han sido tres profesores, aunque nos encantaría ver un poco más de diversidad de género en estos premios Nobel. Ese es otro tema. Pero, ¿por qué ha sido el premio? El descubrimiento del virus de la hepatitis C. Y de nuevo, nos pasamos a ver cómo es que estos investigadores, a lo largo del tiempo, desde los inicios de su carrera, han seguido una línea de raciocinio. El profesor Halter mostrándonos cómo había algo que no se detectaba en las pruebas, pero estaba causando una infección en el hígado crónica, y él observaba en los pacientes, él observaba en las transfusiones, y no sabía explicar qué era esto. Y él empieza a demostrar que hay un virus, hay algo que no ha sido descrito, que se está viendo en estas personas que están con alguna patología en el hígado, o en algunas muestras de banco de sangre. El profesor Houghton después avanza en esta línea de raciocinio, y empieza a investigar de una forma más profunda, y logra aislar el genoma, logra aislar las moléculas de este virus, de la hepatitis, y evaluar y decir, señores, aquí tenemos un nuevo virus, este es el nuevo virus, él le da el nombre. Y así va avanzando el conocimiento, y va acumulándose, hasta que finalmente el profesor Rice acaba mostrando la evidencia causal, que eso es muy importante dentro de ciertos fenómenos, no solamente decir que tenemos al patógeno, sino que también él es el responsable por la patología, y él es el que logra correlacionar, ¿se acuerdan lo que Marcia nos dijo? La influencia de la matemática, correlacionar la presencia de este virus, que había sido recientemente descubierto por sus colegas, con la hepatitis C crónica, con las afecciones, con la cirrosis. Entonces, vean ustedes, como nuevamente estamos viendo, el método científico aplicado, la generación de conocimiento, en diferentes campos. Aprovecho para hacerles el gancho, quedan todos ustedes cordialmente invitados, el día 13 de octubre a las 9 de la mañana, divulgaremos por diferentes redes sociales, tenemos a una experta, la doctora Andrea Márquez de Silva, que ya hemos tenido una serie de charlas con expertos internacionales en el mes de septiembre, y ahora en octubre vamos por nuestra segunda ronda, nos encantaría tenerlos a todos presentes, quien justamente nos va a hablar sobre la influencia de mutaciones genéticas en la hepatitis C, cómo los avances y la biotecnología han permitido que se amplíe el campo del conocimiento. Ella es una experta del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, Laboratorio de Inmunología, Respuestas Inmunes en Vacunas. Entonces, justamente con el anuncio de la hepatitis C, pues vimos por conveniente aprovechar y divulgarlo, va a ser muy interesante esta charla que tengamos con ella. Ahora sí, volviendo a nuestra lógica, Rocío, por favor. Sí. Ustedes han visto que cuando nosotros buscamos información genética, la mayor parte de los artículos que encontramos están en inglés, están escritos en inglés, ¿no es cierto? Esto fue una controversia hace algunos años bastante fuerte entre los mismos investigadores, ¿no es cierto? Porque había investigadores que decían yo, ¿por qué tengo que escribir en otro idioma que no es el mío? Y de hecho, hace años, muchas veces, los investigadores publicaban en su idioma. Sin embargo, posteriormente, han visto que es necesario que la ciencia se comunique en un determinado idioma, porque la ciencia también tiene que globalizarse. Si nosotros estamos de acuerdo con que la ciencia es acumulativa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener un idioma en el cual se escriba y se lea, ¿no? Para que todos a nivel del planeta puedan enterarse de los avances de la ciencia en cualquier parte del mundo. De esta manera, se produce el avance a nivel global de la ciencia. Realmente, por eso, es que se ha llegado a determinar que el idioma de la ciencia en realidad es el idioma inglés. Por eso es que es tan importante el poder estudiar inglés. Esto nos abre las puertas, ¿no es cierto? para tener información científica de cualquier parte del mundo para podernos conectar entre nosotros, entre los mismos científicos. Si yo estudio aquí un determinado tema y tengo resultados interesantes, ¿no es cierto? Puedo escribirlo en inglés y un científico, no sé, en cualquier parte del mundo puede estar investigando sobre el mismo tema, le puede interesar mi trabajo, nos podemos conectar, nos podemos escribir, trabajar juntos, aunar esfuerzos para el avance de la ciencia, que esto es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal motivo por el cual se trabaja en la ciencia a partir del idioma inglés. muchas veces esto nos nos es un escollo, digamos, para muchas personas, pero para que nos demos cuenta lo importante que es aprender inglés, por lo menos poderlo leer para poder llevar adelante, proponer investigaciones, porque tenemos que saber todo lo que se está generando, las nuevas tendencias, los nuevos descubrimientos, y a partir de eso nosotros podríamos plantear nuevas hipótesis, nuevas preguntas de investigación, ¿no es cierto? Entonces, nos abre en realidad el mundo del conocimiento científico este idioma. La siguiente, por favor. Pues, estamos totalmente de acuerdo, Rocío, en este punto. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Necesitamos evidencia, y aquí se las traemos para ustedes. Dentro de lo que son los medios de divulgación, que son revistas académicas, uno de los medios, una de las fuentes de información, como lo habíamos visto ayer, los artículos científicos, hemos utilizado la lista de artículos de revistas indexadas de la editora Scopus, que nos facilita un Excel donde tenemos las diferentes revistas y muchos datos asociados a estas revistas, entre ellos, el idioma. ¿Qué es lo que les queremos mostrar con esto? No es que porque ahora nosotros les digamos a ustedes que el inglés es importante que lo es, es porque así se ve y se está demostrando en el idioma de la divulgación. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Y hemos hecho un pequeño análisis en base a estas informaciones. El porcentaje de documentos y en qué idiomas son publicados en estas revistas y en esta editora en particular. de aproximadamente 40.000 revistas, esto es solamente un análisis bien básico, las revistas que sólo publican en inglés, sólo inglés, ningún otro idioma asociado en la revista, son 22.000. 22.000 revistas de lo que está disponible en este universo que eran aproximadamente 30.000. ¿Qué más tenemos? Ok, no solamente puede publicarse en inglés, se puede publicar en otros idiomas. Aquí, en inglés y otros idiomas, revistas que acepten artículos en inglés y otros idiomas que pueden ser bastante variados, tenemos 2.187 y cuando digo otros idiomas, me estoy refiriendo a otros idiomas, pero no solamente el español, porque también hay otros como el portugués, etc. Estamos hablando de 2.000 revistas. Vean la diferencia abismal en el número de revistas, en la cantidad de conocimiento que uno decide, uno pierde si decide que no voy a leer en inglés. No les estamos diciendo que sean expertos ahora, que se vuelvan, comiencen a tener clases intensivas. Como decía Rosy, la lectura sí es importante. Si deciden publicar dentro de lo que es una carrera de divulgación científica, el inglés también es crucial, pero para estar dentro de lo que es actualizados en el conocimiento científico, ustedes vean como el que no lee en inglés, se pierde el 95% de la información disponible. Pero eso no quiere decir que el español no sea relevante, sí lo es. Nuestro idioma no quiere decir que porque ahora estamos hablando el inglés como idioma de la ciencia, dejemos de producir contenidos en español. De hecho, sí existen revistas que publican en español, vean, son 651. Solo español, ningún otro idioma asociado, es solo español, 651 revistas. Aún así, son medios de divulgación, pero vean la diferencia. La diferencia es abismal, es una brecha enorme entre inglés y español. Pero hablemos de otros idiomas porque como les mencionaba, no solamente tenemos el español en la mesa, la misma situación le experimentan otro tipo de idiomas como por ejemplo les mencionaba los idiomas árabes, el idioma vasco, las lenguas eslavas y como lenguas eslavas existen las lenguas que son publicadas en búlgaro, en polaco, en finlandés, en sueco, en francés, en alemán, en portugués también. Tenemos las lenguas asiáticas, tenemos publicaciones en japonés, en coreano, en chino y sin embargo, agregando todos estos idiomas, el número de revistas que solamente publican en estos idiomas nativos son dos mil quinientas. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí existen publicaciones en sus idiomas, perfecto, si desean publicarlo en su idioma nativo, lo pueden hacer, pero la lectura, la lectura, la difusión y el mayor grueso de información académica que se tiene disponible es en inglés. Así que para los que tienen la ventaja de tener asignaturas, estudiantes, asignaturas de inglés en sus universidades, pues, aprovechenla porque fuércense, pónganse el desafío de leer artículos en inglés, van a ver cómo se les va a abrir, lo decía muy bien Rocío, un mundo de oportunidades en términos de lo que es el idioma, ¿verdad? Ok. Tenemos toda la información en prácticamente casi toda, gran parte, la mayoría está en inglés y nosotros, muchas personas, no tenemos ese dominio, el conocimiento suficiente para poder leer e interpretar un artículo de investigación. Entonces, gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, se han creado diferentes programas informáticos y dentro de estos tenemos una aplicación, es un sitio en el internet que es un programa de traducción gratuita de documentos completos. Pueden estar, dice, en formato doc, pdf o texto que se pueden traducir en cuestión de minutos. Entonces, este sitio que ustedes tienen aquí, link del online translator.com es gratuito y nosotros utilizamos para poder descargar algunos documentos que obviamente la información para nuestro trabajo de investigación tiene que ser última, tiene que ser reciente, tiene que ser mejor si es lo que recién se ha descubierto, pero esa información obviamente va a estar en inglés, va a estar publicada en revistas editoriales que normalmente las publican en inglés. Entonces, para que uno pueda utilizar, tranquilamente podemos descargar el documento y en cuatro pasos simples vamos a lograr tener traducido al idioma que deseamos. Entonces, empezamos por el paso uno, abrimos el link y nos vamos a traducir ahora. luego subimos un archivo que lo hemos descargado del internet que obviamente está en inglés y para que podamos trabajar sin ningún problema tiene que ser hasta una capacidad de 10 megabytes. Documentos mayores solicitan un pago para el servicio de esta aplicación. Entonces, seleccionamos el documento para traducir y vamos a subir el archivo en el paso dos. Sube el archivo y nos vamos a elegir el idioma. ¿Cuál es el idioma original del documento? Si es inglés, pongo inglés y me voy a traducir al idioma que deseo, español. Esta operación, el programa lo hace automáticamente, pero como tiene tantos idiomas para detectar, yo puedo tranquilamente ir y poner manualmente el idioma original al idioma que quiero traducir. Y voy al paso tres, traducir. En cuestión de segundos o minuto máximo, me va a desplegar una ventanita donde me dice descargue el documento traducido. Y lo descargo y ahí tengo el documento que fue escrito en inglés o en otro idioma al idioma que uno lo ha elegido. Tenemos aquí una actividad práctica y no sé si nos va a dar tiempo, pero como les digo, son pasos, cuatro pasos simples que uno no puede realizar. Voy a compartirles la pantalla porque me han autorizado para poder mostrarles. Miren, aquí he abierto el programa y aquí está. Perdón, un ratito. Me voy al programa y voy a irme al paso inicial que sería al traducir. Ok, lo vamos a actualizar porque ya estaba esto en... Una vez que yo he seleccionado un documento, he buscado un documento, me voy a... he buscado en el internet y he encontrado ese documento en inglés. Lo descargo. Ok, he ido a descargar. Espérense, por favor. Me voy a descargar el documento. Ahora tengo que irme al programa y poner a traducir ahora. Bueno, aquí el programa me dice guardar el documento y ya lo he guardado. Entonces, me voy al sitio del internet donde ahora tengo que descargar subir el documento. Pero ese programa siempre pasa eso cuando estamos en vivo. No quiere funcionar. Pero siguiendo el paso, miren, ahorita está... no está lento el internet. Me voy a subir el documento. Entonces, este documento lo subo. Aquí está. Ya está avanzando. Ahora sí. sigue actualizando y me voy a subir el documento. A ver qué se va a quedar. Una vez que yo he subido y ha hecho el proceso, busco selección del idioma y le doy traducir. Yo ya hice los pasos y miren, luego me sale descargar el documento y aquí lo tengo el mismo documento traducido al español. Miren, el documento era acá how to select a journal to submit and publish your biomedical paper y ahora lo tengo traducido como seleccionar una revista para enviar y publicar un artículo biomédico. Entonces, de esta forma, lastimosamente no podía hacer los pasos porque ustedes saben que siempre en vivo pasan los incidentes, pero he conseguido traducir el documento y ahora sí lo puedo leer. Ahora, hay que considerar que esta traducción va a ser técnica, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser el 100% realmente lo que dice el artículo original, pero nos va a dar una gran idea de qué es lo que vamos a, qué es lo que dice el artículo. Ahora, también una recomendación que quiero darles es que hay muchos, muchos sitios donde nos están ofreciendo en el internet traducciones gratuitas. Hay que tener cuidado porque algunas veces cuando uno descarga un programa o abre un programa nos pueden estar mandando virus. Yo les he, nosotros le hemos colocado este sitio que lo usamos para poder traducir y que no está corriendo el riesgo de pase de virus, paso de virus. Gracias, doctora Lucía, si puede volver a la presentación. Perfecto, doctora Tango, muchísimas gracias. como decía la doctora Tango, recordar, es una herramienta que nos ayuda, pero al ser gratuita no necesariamente nos va a permitir que veamos todas las informaciones de una forma coherente en la redacción. Entonces, ténganle un poco de paciencia al proceso de traducción. Adelante, doctora. Ok. Ahora, estamos hablando ya del desarrollo de la tecnología y de la ciencia también, porque eso va junto, ¿no es cierto? La ciencia va avanzando y también gracias a la ciencia y al conocimiento científico se va desarrollando la tecnología y las herramientas que podemos utilizar gracias a la tecnología. Entonces, aquí nosotros tenemos una línea de tiempo de el internet. ¿Cómo ha ido desarrollando el internet? ¿Desde cuándo se ha ido desarrollando el internet? En 1957 se creó el internet y con la secuencia de los años, miren, en 1971 se programa el primer correo electrónico, en el 1972 aparece en la red, en 1981 tenemos, se incorporan nuevas redes, siguiendo 1985 había una creación, el primer taller del protocolo de control de transmisión, a empresas privadas para impulsar el internet, el desarrollo del internet y así se funda la red de National Science que es una agencia gubernamental de Estados Unidos que controla una serie de redes que impulsan el desarrollo de la investigación científica. Entonces, gracias a ese desarrollo del internet también nosotros podemos obtener el desarrollo de la producción científica porque antiguamente cuando no había internet la investigación una teníamos que hacer manual, teníamos que revisar los libros, teníamos que transcribir, ¿no es cierto? Pero hoy en internet podemos buscar el vía virtual y podemos digitalizar y eso ayuda, eso favorece, nos desarrolla, podemos desarrollar en menos tiempo y eso hace que empiece a producirse mayor trabajo científicos para ser publicados. habíamos dicho que la finalidad de desarrollo de un estudio por el método científico es dar a conocer el conocimiento que se ha obtenido, qué datos se han obtenido en ese experimento, cuáles son los análisis estadísticos y a qué conclusiones hemos llegado con ese estudio, pero eso se tiene que comunicar. Entonces, aquí analizando estas líneas de tiempo también que hemos sacado del PubMed, esta es una biblioteca virtual que nos da estos datos gracias también a la tecnología, podemos analizar diferentes ejemplos en el área de la salud. Miren, cómo han ido evolucionando o creciendo las publicaciones en los años. En cuanto al cáncer, algunos artículos publicados referente al cáncer, en 1900 teníamos una escasa cantidad de artículos, pero pasando los años, gracias a la tecnología y al internet, miren, hoy en día tenemos mucha variedad o mucha publicación de artículos científicos. Lo mismo pasa en el ejemplo de obesidad como en el ejemplo de enfermedades infecciosas. Los años coinciden, obviamente, por las áreas de investigación o las temáticas. El cáncer es una enfermedad que hasta ahorita no se ha descubierto la cura, por eso que tantos estudios se van realizando, se sigue estudiando y pasa lo mismo con todas las otras, las otras temáticas en el área de la salud. Lo mismo sucede en cualquier área de estudio. Ahora, esta publicación, estas publicaciones que se están desarrollando, que se están presentando, que están apareciendo por nuevos investigadores, se van incrementando y aparecen bastantes editoras también con dudosas procedencias y nos llevan a unas complicaciones de falta de integridad académica porque serán realmente todas las editoras que están publicando revistas, artículos de investigación, serán verdaderas, tendrán la metodología de revisión por pares eficiente, se estará realizando o simplemente estarán cobrando de forma indiscriminada para también lucrar y aprovecharse de los investigadores. Entonces, eso nos lleva a integridad académica. Próximo, por favor. Ahora, hablando de integridad académica, vamos a hablar y mencionarles algunos de los ejemplos de lo que nosotros hemos visto en el desarrollo de lo que son los trabajos científicos. Hemos hablado del raciocinio, hemos hablado de la línea de conocimiento, hemos hablado de cómo se generan estas informaciones. Sin embargo, tenemos algunas situaciones en las cuales han llegado a impactar en mayor o menor nivel el desarrollo del conocimiento justamente por la falta de integridad y cómo estos han venido a liderar algunos grupos de investigación y cómo nos afectan a nosotros. Uno de los ejemplos que nos gusta mucho mencionar es este, el artículo, el infame artículo como se conoce hoy, que asociaba la aplicación de la vacuna triple de sarampión, rubéola y paperas con la generación de signos parecidos al autismo. Este artículo fue publicado, evidentemente, pasó por un proceso de revisión y fue publicado, pero posteriormente, dadas las implicaciones que tenía este artículo, porque fue realizada en aproximadamente un grupo de 12 niños, vamos a recordar esto, son 12 niños que se evaluaron en esta situación, dadas las implicaciones de que imagínense ustedes, o sea, colocas la vacuna y estás generando una complicación de autismo, pues, ¿qué hemos dicho? Replicación. Otra de las partes del conocimiento es que se pueda replicar esto en diferentes lugares, ¿será que se aplica a niños de todos los países, en otros grupos de edad? Entonces, la comunidad científica empieza a intentar replicar esta información, resulta que no lo consiguen, y ante todas estas situaciones de que no podíamos replicar los datos y no se podían corroborar los hallazgos, la comunidad académica empieza a criticar a los autores y se solicita una revisión. Al verse la revisión, ¿qué es lo que se empieza a evaluar? Se establece un comité de ética para, como digamos, para desmembrar cada uno de los puntos más importantes del artículo, y aquí se han visto fallas en el método científico, ojo. Primero, algo que nosotros habíamos visto una de las partes cruciales del método científico es el análisis. Y aquí los autores de este trabajo realizaron interpretación científica equivocada. Eso quiere decir que por más de que hayan tenido un resultado estadístico que demostraba algo, al momento de interpretar los datos ellos habían tergiversado la interpretación. Entonces, por ese lado ya teníamos una falla muy terrible del método científico. Aparte, teníamos violaciones en otro nivel, como por ejemplo fraude deliberado. había situaciones en que los datos de los autores no soportaban o no apoyaban la influencia de la vacuna en la generación de síntomas de autismo. Y sin embargo, los autores omitieron esta información en la publicación del trabajo. Entonces, ya teníamos ahí un fraude deliberado donde se estaban borrando con el codo algunos datos que no soportaban la hipótesis del grupo de investigación. Tercero, teníamos una violación un poco más grande a nivel ético. Teníamos una violación ética en el momento de la experimentación, pues estos 12 niños habían sido sometidos a procedimientos experimentales que sus padres, que son los tutores legales, no estaban de acuerdo y no habían firmado ni fueron informados por esto. Cuando empecemos a ver los diferentes tipos de trabajos de investigación, ustedes van a ver que un punto crucial es que la persona que está haciendo o que va a ser sometida a una intervención como parte de una investigación, tiene que dar su consentimiento. Al ser niños y al haberse realizado procedimientos muy invasivos que no estaban autorizados por los padres, este trabajo tuvo una violación ética muy grave. Otro punto de violación ética y eso lo ven en los cursos de redacción, es que los autores tenían una vinculación con grupos antivacunas que habían financiado parte del estudio. Por eso es que cuando se está realizando publicación académica te dicen de dónde han recibido los fondos estos investigadores, con qué dinero se ha hecho, si es una farmacéutica, si es la universidad, si es una beca. Y en este caso existía así un conflicto de intereses que los autores no habían declarado. Por estos motivos y muchos otros más que no los vamos a detallar, este artículo fue retirado de la literatura académica. Actualmente no lo encontramos más como un artículo disponible dentro de la revista que fue inicialmente la que lo publicó. Sin embargo, el daño estaba hecho. Veinte años después de la publicación de este trabajo tenemos una bola de nieve y la onda creciente de los grupos antivacunas los cuales están generando que sin evidencia, al menos en este caso para esta vacuna sin evidencia, se mantenga esa corriente que indica que ciertas vacunas generan el autismo. y es ahí donde ustedes pueden ver cómo un grupo científico que falló en todas estas situaciones ha impactado a nivel mundial. Es el ejemplo claro de cómo, por ejemplo, hasta tenemos nuevas publicaciones que nos muestran el nivel, el impacto de esta situación y cómo hasta ahora nosotros estamos viendo trascendencia negativa dentro de lo que es el uso de las vacunas. Tenemos epidemias de brotes que ya habían sido erradicados justamente por esta corriente de antivacunas y vean ustedes cómo la falla estaba en la integridad y incumplimiento del método científico y la ética de la publicación. Tenemos otro tipo de ejemplo de falla en la integridad académica y científica. Uno de los casos que no es tan grave como el anterior y también está vinculado a lo que nos decía la doctora Tango que es el aumento de las tecnologías y de diferentes herramientas es este trabajo que fue publicado en la revista Science en 2007 y ustedes dicen wow, la revista Science sabemos que es una de las editoras más prestigiosas pero para que vean ustedes que al mejor cazador se le va la perdiz en este caso este trabajo estaba hablando sobre una metodología muy revolucionaria para trabajar con embriones y poder evaluar diferentes marcadores y lo que ustedes no les voy a entrar en detalles del trabajo pero lo que ustedes pueden ver es que existen diferentes coloraciones en diferentes etapas del desarrollo embrionario que se estaban logrando marcar y evaluar pues resulta que como un trabajo tan trascendental ya lo hemos mencionado va a ser sometido a la replicación por otros grupos científicos lo mismo pasó aquí los otros grupos no estaban pudiendo replicar los estudios que los resultados que se habían generado por este grupo y se realizó una denuncia formal a la revista indicando de que se revisen estos contenidos al hacer la revisión de estos contenidos por lo menos los autores se pusieron la mano al pecho y ellos mismos escribieron una carta de retratación donde decían que que querían retirar su reporte el título del reporte debido a que el autor principal había sido había pasado por comportamiento ético de investigación inadecuado había falsificado había fabricado las imágenes digitales de todos estos grupos de datos que ustedes están viendo y que además muchas de las imágenes brutas archivos crudos como se dicen tampoco habían podido ser localizadas entonces de esa forma ustedes ven que el comportamiento científico tiene que estar vinculado a la integridad no existe cómo se pueda realizar investigación si es que no se tiene considerado preceptos éticos a nivel de todo el método científico tenemos un ejemplo y vamos bajando un poquito la intensidad de las de las de las de las acusaciones pero para que vean que estas situaciones suceden este es un ejemplo del más conocido lacre que existe actualmente en lo que es la publicación científica y la integridad académica copiar y pegar el famoso copy-paste no vamos a negar que en otro contexto en otras áreas del conocimiento hay ciertos puntos que no pueden ser reformulados con la redacción pero en el caso de las ciencias de la salud algo que es muy bien reconocido es que esto no está bien visto y veamos qué es lo que sucedió en este ejemplo que les mostramos el día de hoy en 2000 si no me equivoco el 2015 este grupo de la India publica un trabajo hablando sobre un mecanismo de resecación del jengibre utilizando el sol y lo lo muestran sus datos lo publican en una en la revista de ingeniería de materiales perfecto pasa por el proceso de revisión por pares y es publicado sensacional años después tenemos una publicación por un grupo de China y aquí lo tenemos que estaba utilizando la misma metodología pero en este caso estaba basándose en la desecación de otro organismo que es el espárrago ¿qué es lo que sucede? esta revista publicó el trabajo hubieron revisores que participaron de un proceso ciego para evaluarlo pero los autores del trabajo de la India del 2015 le escriben a la revista y le dicen señores este trabajo que ustedes acaban de publicar es copia fiel de lo nuestro lo único que han hecho estos autores es reemplazar en el texto todo lo que decíamos nosotros de jengibre ellos lo habían reemplazado por espárrago parece que estas situaciones en cierto momento son hilarias porque se pueden ustedes imaginar la falta de ética que puede tener un grupo de investigación para considerar publicar un trabajo que le pertenecía a otros investigadores que ya estaba publicado y haciendo modificación de una palabra en todo el contenido evidentemente hay otras cosas que también en este trabajo están fuera de la lógica como por ejemplo el lugar donde se había hecho la investigación es totalmente inventado todo ha sido datos falseados de esa manera este trabajo también ha sido retirado de la comunidad de la lectura y del proceso pero vean como no se puede tener investigación no se puede tener conductas de método científico adecuada sin que se incorpore la integridad estos son algunos de los ejemplos que hemos partido desde la gran bola de nieve que ha sido este artículo de las vacunas hasta la falsificación de documentos de imágenes de datos al famoso copy-paste que es algo con lo que los docentes y muchos de nosotros aquí sabemos que se lucha todos los días adelante Marcia perfecto Lucía entonces como ustedes pueden ver hablar de integridad académica es hablar de varios conceptos entre los cuales tenemos el plagio el plagio bueno literalmente es una acción de copiar otras obras ajenas y no es que se lo realice el año pasado o los últimos 20 años o el último la última década el plagio ya existía desde hace mucho tiempo atrás ya en 1673 por ejemplo Jacobi escribe una obra literaria en la que menciona el plagio ya y bueno ha existido entre varios grupos de investigación entre investigadores que se robaban y que bueno por falta de la tecnología no llegaba antes alguno y otro que recibía una obra y se la pasaba su colega por ser afín personalmente con él entonces plagiaban etcétera etcétera entonces hablar de plagio es importante en este sentido por eso les mostramos con los gráficos de cómo ahora por ejemplo los trabajos analizados por país y por región tenemos unas estadísticas en las que en el Asia son las que preponderantemente los trabajos de educación y de secundaria y los trabajos de educación superior están siendo plagiados en la mayor parte y en otra región que también nos preocupa es América Latina entonces el porcentaje de ese contenido de no original por región realmente es preocupante y por eso les queremos hablar un poquito del plagio para evitar este tipo de acción que literalmente sería una acción de copiar sustancialmente un un trabajo y dándolo como propio ¿no es cierto? entonces ¿cómo se podría evitar eso? entonces eso se evita reconociendo la autoría ¿no? de las de las ideas que yo estoy utilizando y y el plagio puede ser realizado en diferentes obras ya sea literarias científicas artísticas como composiciones musicales en artículos de revistas inclusive en obras cinematográficas del plagio en esculturas en una variedad de ejemplos ¿no? que podamos citar extensamente pero que no es el caso yendo a nuestro punto la siguiente por favor yendo al siguiente punto ¿cómo se podría evitar este este uso deshonesto de la información y referenciar un documento evitar el plagio entonces como plagiar es copiar una obra cualquiera entonces existen diferentes consejos para evitar hacer recomendaciones ¿no? en este caso nosotros nombramos aquí las principales que son el parafraseo ya en el que se coloca una parte del documento académico utilizando las propias palabras en una frase más corta comparada con el texto original entonces mañana vamos a ver unos ejemplos específicos lo que representa el parafraseo y que no necesariamente significa que es un plagio representa que yo voy a agarrar la idea original y la voy a colocar en unas palabras que sean mías pero que no utilice no significa que voy a agarrar acá sinónimo de esto 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 a la misma estructura pero no va a ser una frase más corta comparada con el texto original sacando la idea principal de lo que tiene ese texto que me interesa otra forma de evitar el plagio es resumir colocar como dice acá en el ejemplo que tenemos las ideas principales del documento académico utilizando nuestras propias palabras es un resumen puntual y en eso nosotros tenemos que ser bastante conscientes aprender a hacer un resumen puntual de forma que no caigamos en lo que representa el concepto de plagiar de copiar y teclar y finalmente tenemos las citaciones textuales que bueno no es que sean plagios pero por ejemplo en las áreas de psicología jurídicas cuando se utilizan leyes y normas yo no puedo sintetizar una ley o una norma porque puede malinterpretar de tal forma que resulta que me salí de la idea original entonces ahí tengo que colocarlo como una citación textual y eso no representa que sea una forma de plagio vamos a verlo ahí mañana en el ejemplo entonces la citación textual representa que es una frase corta extraída pero tal cual está directamente la extraída del documento académico por ejemplo de una norma ISO o una ley no sé de que agarro y digo bueno según la ley tantos 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 que está descrita así la tengo que poner textualmente como está y no hacer ningún parafraseo en el resumen yo me baso en esto así que voy a proseguir de esta forma de acuerdo entonces eso en relación a lo que representa la citación de los documentos la siguiente por favor muy bien bueno aquí nosotros les vamos a presentar un póster científico que fue realizado por el equipo de investigación de la UNIFRANCE presentado al octavo congreso de integridad académica realizado por la universidad de Monterrey México en el cual nosotros estábamos presentando un trabajo sobre integridad académica específicamente nosotros en la universidad utilizamos una herramienta informática para poder detectar el plagio que se llama copy spider entonces como nace esta iniciativa como en la universidad tenemos el departamento de investigación el año 2017 se crea una resolución rectoral donde nos indican que todos los estudiantes de internado rotatorio para entrar a la defensa de peregrado el requisito es la presentación de un informe de investigación científica entonces el año 2018 los internos deben realizar un estudio de caso clínico esto se determina analizando y viendo las posibilidades para poder desarrollar su estudio y como ellos pasan las rotaciones en el internado en el hospital entonces pasando por los diferentes departamentos que ellos deben pasar van a estar asistiendo a los pacientes y ahí pueden encontrar un caso interesante y poder desarrollar un caso clínico cuando los estudiantes nos presentaban los trabajos para poder para ser revisados nosotros teníamos un trabajo bastante arduo entonces en el 2019 se implementa una una aplicación que es el CopySpider para poder determinar gracias al internet perdón a la tecnología el plagio que estos trabajos podían presentar entonces se determina un punto de corte máximo del 5% que eso no implica un plagio como tal y se empiezan a correr los trabajos y revisar si contenían algún porcentaje más alto significaba plagio luego teniendo ya bastante resultado más de 300 trabajos analizados nosotros hemos podido clasificarlos y hemos estratificado niveles de plagio entonces hemos determinado un nivel leve de 6 al 15% un nivel moderado del 16 al 30% y un nivel agravado mayor al 30% de plagio entonces esto nos lleva a poder determinar que la mayoría de los trabajos más del 50 50% del 51% no contenían plagio y eso no nos satisface pero había un porcentaje de un 7% con plagio agravado más del 30% y eso nos preocupa nos preocupa ¿por qué? porque los estudiantes no estaban cumpliendo con la integridad académica y podía haber sido un trabajo de copia y pegue un trabajo de compra venta u otro tipo de no integridad académica entonces estos datos nos llevan a analizar y detectar algunas fallas en los procesos de investigación que estaban realizando los estudiantes y además analizar algunas estrategias que como universidad y como equipo de investigación deberíamos emplear para evitar esa deshonestidad académica próxima por favor perfecto ¿qué hemos visto con este trabajo? hemos visto que bueno inicialmente teníamos una serie de situaciones en las cuales teníamos en el proceso de revisión con el estudiante teníamos que hacerle saber sobre el resultado de la evaluación que nosotros habíamos hecho y para esto nosotros nos reuníamos con los estudiantes ya sea les mandábamos su reporte por correo electrónico en su momento tuvimos reuniones presenciales para discutir con ellos el trabajo que estaban presentando e inclusive videoconferencias y como comentaba la doctora Tango en cada uno de los niveles de plagio que nosotros hemos observado hemos podido detectar ciertas situaciones para el grupo de trabajos y los internos asociados que realizaban plagio leve que es un porcentaje de plagio bajo lo que pasaba es que ellos no sabían cómo hacer una situación académica ellos pensaban que cociar y pegar estaba adecuado y que podían poner la referencia que podían decir ah este documento esta información vino de tal documento y eso ellos no lo consideraban como algo malo y pues entonces ahí empezamos a ver ok aquí existe un problema de conocimiento de base teórica lo mismo en los casos de los que tenían el plagio moderado unos niveles un poquito más avanzados ahí ya estábamos viendo que era lo siguiente que el nivel de deshonestidad académica radicaba en que había y hay como en todos los países un proceso de compra venta trabajos que se considera de forma antiética y se tienen grupos que están ofreciendo los servicios de realizar los trabajos por un valor monetario a veces son los mismos estudiantes a veces son ex alumnos que realizan este proceso nosotros hemos logrado detectar en situaciones en diferentes ciudades de nuestra universidad casos donde los estudiantes al ser confrontados con la evidencia reconocían que para ellos era más fácil en ese momento salir de no realizar el trabajo de pagar a alguien para que les realice su trabajo de investigación del estudio del caso clínico bueno en estas situaciones hemos visto que no nos sorprendía no esperábamos que estaba tan arraigado pero en fin ese es el punto en el caso de plagio agravado que es lo que la doctora Tango mencionaba y decía este 7% que nos preocupa porque tiene un porcentaje de plagio muy alto muchos de los casos eran que la persona no sabía lo que era plagio ella pensaba que agarrar y copiar párrafos no tenía ningún tipo de consecuencia no había pasado por un proceso de socialización en lo que respectaba el plagio entonces aquí ya teníamos problemas y qué es lo que nosotros hemos intentado en base a nuestra experiencia implementar con la universidad bueno primero ante el caso de las situaciones donde se observaba estas compra venta de trabajos que en inglés se refiere a contract cheating es un término muy utilizado para estas situaciones pues teníamos que tomar medidas administrativas y en muchos casos punitivas que se registren en el historial académico de los estudiantes o de los internos aquí no puede ser el trabajo de solo una persona aquí tiene que ser la universidad que se comprometa y en nuestro caso hemos tenido el apoyo del personal académico de las direcciones de las carreras así hemos empezado a ver que a partir de una observación que era intentar fomentar la integridad académica hemos empezado a permear a otras capas que son las direcciones de carrera en el caso de las personas que decían pues yo no sé cómo hacer la citación académica pues teníamos que empezar desde las raíces y esto lo hemos estado implementando ahora hemos intentado realizar talleres donde en los talleres de capacitación de inducción de los estudiantes de internado y de otras carreras también hablarles sobre cómo se hace una citación adecuada lo que Marcia les ha mostrado nosotros se los detallamos mucho más para que puedan estar al tanto y conscientes y decir ok está fresco en mi cabeza que esto puedo y esto no puedo hacer y estos talleres también se han ido ampliando sobre el uso de bibliotecas referenciación softwares entrenarlos en este sentido una de las principales conclusiones de este trabajo yo creo que nos llevamos con una gran experiencia ha sido ver que el uso de un software de plagio nos ayuda es una herramienta importante y que estos contenidos que si bien estamos hablando de trabajos de investigación individuales pero no dejan de aplicarse a trabajos de investigación más robustos donde se involucren equipos de las personas que quieran hacer investigación académica puedan incurrir en situaciones de deshonestidad de falta de integridad entonces es importante que estos contenidos se refuercen en cualquier tipo de curso donde se habla de investigación científica porque ahora la integridad no puede estar disociada de la producción académica de la formación académica y de los procesos de investigación ok entonces estamos hablando de la herramienta CopySpider que les habíamos comentado que nosotros en la Unifrance estamos utilizando es una herramienta igual un programa gratuito que se puede descargar del internet todos estos tutoriales nosotros los tenemos en nuestra página de divulgación científica y les hemos pasado los links para que puedan ustedes acceder es muy simple también la descarga entonces ¿en qué consiste? yo les voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes puedan ver doctora por favor me pide autorización para poder compartir ok muchas gracias ahora sí entonces nosotros tenemos el programa que ya yo lo tengo descargado se llama CopySpider y cómo funciona este programa acá entonces nosotros tenemos aquí opciones de qué qué es lo que queremos detectar y cómo vamos a detectar qué va a buscar entonces tenemos una opción de buscados de internet entonces normalmente los estudiantes copian y pegan de los artículos de internet entonces yo voy a buscar bajo ese criterio comparando el artículo que me han presentado a los estudiantes con la búsqueda de los archivos de internet también puedo buscar entre los archivos locales contratarlos uno contra otros nosotros hemos tenido una experiencia interesante que hemos buscado nos hemos dado cuenta que los formatos de presentación de los estudios venían similares y leyendo y analizando hasta tenían los mismos errores tenían algunas veces palabras que utilizaban que venían repetidas en diferentes estudios entonces cuando los contratábamos con el archivo de internet nos daba un porcentaje adecuado pero cuando los contratamos entre los archivos locales que teníamos entre los presentados nos dieron un valor más del 25% de plagio de esa forma pudimos detectar que esos trabajos eran comprados a un estudiante que era el quien realizaba los trabajos para sus compañeros entonces miren esta herramienta nos ayuda bastante podemos contratar incluso entre los archivos locales contratar uno contra todos o todas con todos contra todos y además nos puede seleccionar el nivel de búsqueda una búsqueda rápida una búsqueda búsqueda normal o una búsqueda detallada nosotros en la universidad utilizamos la búsqueda detallada para poder realmente buscar el artículo la la del plagio nos vamos al archivo acá y buscamos un archivo de nuestra base de datos y cuál es el documento que nosotros queremos buscar y contratar entonces simplemente hacemos un clic clic y nos va a abrir acá cómo iniciar la búsqueda luego que ya hemos iniciado la búsqueda nos va a dar un informe nos va a dar después de analizado el 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 antiplagio nosotros podemos descargar el informe del copy spider entonces nos manda y nos dice este es el documento perdón acá que hemos detectado hemos hemos corrido y aquí está el informe en este estudio este ejemplo que les he puesto aquí tenemos un documento que tiene el 56.79% de plagio de similitud con otro otro documento entonces aquí me cita cuál es el documento de dónde tiene el 57% de similitud y así vemos mire este estudiante tiene en este artículo 57% en este otro artículo 53% en este artículo 23% y así me está bajando el rango y todos los valores que son arriba del valor aceptado nos marca en rojo pues ella ha copiado mide de tantos documentos y todos esos en rojo los que son valores inferiores al porcentaje de aceptado nos marca en celeste ahora nosotros para demostrarles a los estudiantes vamos y le explicamos y le decimos de este documento ha sido donde tú has sacado hago clic en el documento y me va a poder llevar directamente al documento de donde ha copiado todo el artículo la estudiante de este artículo de cardiología y cirugía cardiovascular una revista cubana la estudiante ha copiado el 57% imaginen cómo nos nos ayuda la herramienta del copia es paeta entonces es una herramienta muy fácil de usar como les había dicho solamente es descargar y tenemos la interfase en español que gracias a la ayuda de la doctora Lucía Alvarado hemos podido colaborar con esta con esta empresa y gracias a eso tenemos el servicio del copia en la Unifrax eso sería doctora Lucía por favor volver a la a la presentación doctora Lucía perfecto muchísimas gracias doctora Tango en este sentido lo que les mencionábamos una de las grandes ventajas existen diferentes softwares y muchos de estos softwares perdón muchos de estos softwares tienen están diseñados para otros idiomas y esta interfase gracias al trabajo que nosotros hemos hecho está diseñada para el español entonces pueden entrar a nuestra página de herramientas de investigación instalarlo y el equipo de desarrolladores de este software es bastante accesible y ustedes nos preguntan ¿qué tiene esto que ver con investigación? cuando hemos hablado de todo el proceso de integridad no puede estar disociado pero además cuando vayan viendo y lo estemos desarrollando en el transcurso de esta semana los diferentes tipos de investigación o de estudios que se van a realizar es crucial que se realice un proceso de revisión al final de la redacción de cualquier trabajo para ver si se está incurriendo o no en situaciones donde se tenga un porcentaje de similitud que puede haber sucedido por coincidencia o que pueda ya inclusive estar llevándonos a cuestionar y decir bueno mi método de escritura y de referenciación de otros documentos académicos ¿lo tengo que evaluar o está adecuado? hablábamos de la integridad académica y con lo que nosotros hemos visto actualmente sabemos que esto no puede no puede no puede ser solamente un proceso de revisión de un trabajo y gracias al congreso en el que hemos participado hemos visto diferentes estrategias que están intentando concientizar cada vez más a los profesionales que se están formando porque la accesibilidad a la información es tal en esta época de internet de diferentes páginas que la producción del conocimiento todo lo que hemos visto desde el inicio la producción generación del conocimiento la observación la escritura la redacción el análisis tiene que estar presente en las personas como algo más que puedes encontrar solamente en una página como digamos en Wikipedia que están utilizadas ¿no? entonces entre estas estrategias la comentar la integridad académica puede partir con diferentes con diferentes tonos nosotros como universidad en Bolivia la Universidad Transramayo tiene procesos de inducción con los estudiantes al inicio pero no está tan enfocado a la integridad académica nos falta y un ejemplo que nosotros queríamos resaltar es justamente un ejemplo del tecnológico de Monterrey de México donde la responsable de integridad académica Daniela Gallego nos explica que los estudiantes cuando están ingresando a la universidad hacen un juramento no solamente reciben una serie de documentos para de compromiso y lo firman ellos hacen un juramento se les pide que pasen por un proceso de reflexión donde se incorpora la situación de la integridad académica se les explica tienen charlas asociadas a ética dentro de lo que son el comportamiento estudiantil y además la generación del trabajo académico científico entonces es importante y nosotros queríamos mucho resaltar esto de que cada vez más se tiene que ir inculcando esta situación del comportamiento ético de las situaciones académicas de toda la formación no solo de generar un producto de un trabajo de generar una investigación sino que es el ser del profesional justamente en relación a lo que hablaba la doctora Lucía pues normalmente en todas las universidades este tema de la integridad académica es muy importante y como se señaló pues tanto en la en muchas universidades y también en la nuestra se hace una inducción el momento en que los estudiantes empiezan con su carrera profesional no en esta inducción se les habla de todos estos temas pero además se les da unos folletos de bienvenida no entre los folletos de bienvenida no sé si bueno nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de leer y de enterarse exactamente de qué se trata está el reglamento disciplinario en este reglamento disciplinario se mencionan faltas leves faltas graves y faltas gravísimas como ya y justamente la falta de integridad académica por ejemplo el cometer plagio con trabajos de académicos está catalogado como falta gravísima dentro de nuestros de nuestro reglamento no entonces creo que es muy importante que ustedes lean todos estos documentos se enteren de cuáles son las sanciones porque todos tienen sanción y mucho más las faltas de la disciplina definitivamente se debe iniciar un proceso disciplinario por el cual se da una sanción al estudiante no es cierto una amonestación puede ser verbal escrita o incluso la suspensión definitiva cuando se trata de faltas de realidad está tipificado exactamente en este reglamento todo lo que se refiere a aspectos disciplinarios entonces vemos que realmente ahora como ya se mencionó por el hecho de tener acceso a todo tipo de información es necesario reforzar este tipo de comportamiento ético en nuestros estudiantes no porque el mismo hecho de que ellos refuercen y puedan comportarse éticamente durante sus estudios nos va a dar la pauta de que van a ser profesionales éticos en el futuro la siguiente por favor perfecto y en lo que corresponde a buenas prácticas para la integridad no es algo que solamente nuestra universidad está intentando trabajar es algo a nivel mundial los invito el día 21 de octubre es el día internacional así que es un día internacional de la acción en contra de la compra venta de trabajos para que se pueda reconocer cuáles son los comportamientos que nos permiten formar y permiten generar estudiantes o investigadores que realicen actividades dentro de las normas éticas e íntegras que es lo que se está intentando promover y ustedes saben estos días internacionales vienen más a visibilizar este tipo de situaciones a hablar un poco sobre cómo se está sobrellevando esto en las diferentes universidades desde el punto de vista docente desde el punto de vista estudiantil y como la formación de los investigadores está asociada de forma indisoluble a la carrera académica universitaria entonces nos parece importante también hablarlo ¿no? ¿qué es lo que hablamos? que el estudiante reforzar la parte final el estudiante tiene que tener integridad académica el docente también es un hecho ¿por qué? porque ambos son parte del nicho que conforma tanto la enseñanza y aprendizaje de procesos académicos teóricos pero en ciertas áreas del conocimiento de los procesos investigativos entonces si no tenemos una práctica íntegra de todo lo que les hemos mostrado anteriormente al realizar un proceso tan sistemático y organizado como es la investigación se puede llegar a tener situaciones como falsificación procesos que sean de falta de ética de falta de integridad en el caso de la investigación y posteriormente esto va a estar vinculado a un desempeño laboral que sea inadecuado lo que nosotros queremos es justamente y hemos querido reforzar esto haciendo una reflexión de todo este punto y hablando de la integridad en diferentes escenarios nuevamente todo lo que les hemos pasado en términos de las herramientas se encuentra en nuestra página de acceso a recursos de investigación el link que estaba en nuestra página de chanchullo del día de ayer el día de hoy no les vamos a pasar una página de chanchullo les vamos a pasar un documento informativo donde todos los links de las entrevistas de las páginas de las fuentes de que hemos utilizado el día de hoy lo van a tener también registrado en caso de que ustedes deseen explorar un poco más estos contenidos que hemos visto hablar sobre la integridad el método científico etcétera las historias de casos sobre la investigación y su aplicación social se los vamos a pasar posteriormente el equipo de organización lo va a hacer a lo largo del día no podía dejar pasar nuestra universidad el día de hoy ha perdido a un gran doctor el doctor gastón cornejo vasco a quienes no lo conocen él es un profesional médico y como estábamos hablando mucho de integridad él ha sido uno de los grandes comentadores de la integridad profesional de ciencias de la salud de nuestra ciudad que es Cochabamba Bolivia su legado trascende fronteras nos deja huérfanos en una universidad donde él tanto pregonaba el amor y la pasión por la medicina el juramento hipocrático que donde también se incorporaba integridad entonces nosotros en nombre del equipo de investigación queremos dejar esta presentación en memoria del doctor lo vamos a extrañar mucho que el paz descanse es una es uno de los de los grandes legados del conocimiento investigativo filosófico en el área de ciencias de la salud de nuestro país Bolivia a quienes tengan interés también les vamos a pasar una lista de algunos de los documentos que nuestro doctor Cornejo también había producido para que ustedes lo tengan presente como parte del proceso de integridad de investigación y ya finalizando nosotras aquí les dejamos nuevamente nuestros contactos para que cualquier duda cualquier consulta la puedan realizar y nuevamente en este caso les agradecemos por su tiempo por habernos dedicado dos horas de su atención para poder discutir estos temas que ha venido más como una reflexión filosófica de diferentes aspectos asociados al conocimiento generación método científico e integridad académica muchísimas gracias sí muy buenas muchas gracias doctoras agradeciendo de parte como representante de la sociedad científica agradecemos mucho la participación de todas las docentes que nos están apoyando a realizar este curso para incentivar a todos los estudiantes del área de salud no solamente estudiantes también profesionales a la hora de la investigación que es algo tan importante nuevamente voy a recalcar todos los materiales se les va a hacer pase por los grupos de WhatsApp cualquier duda pueden utilizar la aplicación de Slido como se mencionó primeramente y aclarar que la grabación de toda la presentación que han hecho hoy día las doctoras se quedará en la página de Facebook para que ustedes puedan volverlo a ver y también se va a publicar en la página de YouTube una vez acabada y dentro de unos minutos también ya les mandaremos el link de asistencia en los respectivos grupos eso es todo muchas gracias por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.